Hola mamá, ¿cómo estás el día de hoy? Qué muy especial, ¿y por qué es tan especial? Le voy a contar, porque hoy naciste tú Y eres nuestra luz, que ilumina sin cesar Nuestro día a andar, porque aprendemos de ti A servir y a sonreír, que nos invitas a reflexionar Que los imperos también actuar, siempre llorar Y también a procurar comer, porque te gusta servir Y también te gusta mucho convivir Y antes que ver por tu persona, procurar ver por tu familia Hasta la gente, de tu colonia, y hasta todos los cumpleaños Que recuerdas, felicitas, a todas, que eres un día Cada mes y cada año Y con tu ejemplo nos enseñas a adaptarnos A los cambios de la vida, pero también a creer en los pilagros Nos demuestras espíritu de fortaleza Y a un pereza, no remite y a evitar A la pereza Y a mantener, siempre en la fe No obstante que tan pesa, aún no sepamos para qué Todo esto y más, que siempre nos comparte de ti En lo que hace caer nuestra mamá Te celebremos así ¡Gracias por ser! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!